En vivo Hoy, hoy, hoy me he prometido que te tengo que olvidar Aunque las noches me enferme de llorar Y ya no vuelvo jamás a suspirar Hoy, hoy, hoy te haya sido mi único querer Me he prometido que te tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Hoy el sol me dijo que tu amor era mi amor Que no me has dado mi caricias, mi calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Hoy Y nunca más me vuelvo a preocupar Te lo dice la clave Hoy el sol me dijo que tu amor Era bien, hoy, que no me has dado mi caricias, mi calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a preocupar Por Dios te juro que te tengo que olvidar La de Tres Música Gracias por ver el video.